Lucho Gamester En la descripción, en link Para que vayas y veas Esta información por tu cuenta Amigos míos, recuerda que está en inglés Recuerda traducirlo al español Ok, entonces viene Transformate en un antiguo guardián Con el pase de batalla de la séptima temporada Mis amigos, aquí tienes la imagen Me imagino que estas son las skins En mi opinión personal lo estuve viendo Y parecieran más bien Robux Parecieran los Transformers De verdad no me gustó mucho El skin que están ofreciendo Pero bueno, ya es criterio tuyo Mis amigos, si quieres seguir coleccionándolo Yo me lo pensaré un poquito Pero bueno, si me lo llego A comprar, sería para Seguir coleccionando las skins Ok, entonces vamos a ver de lo que va Toda la información que nos trae Ellos aquí nos dicen Sobre lo que ha ocurrido Recientemente con la fusión De unos servidores al principio Recuerden que se fusionaron algunos La gente se iba migrando Iban unos llegando Otros yéndose Ok De verdad que fue un poquito confuso Al principio Además de eso También nos trajeron Lo que era la actualización Con los SEC de equipo de conjunto Los SEC verde Mis amigos Entonces Acá dice que se enorgullece En presentar una segunda ola De fusiones de servidores Un nuevo rango de paso de batalla Para que haciendas mucho más Así que bla, 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 bla Toda aquella introducción Aquí hay una información Muy importante Mis amigos Fíjense bien Ellos aquí nos dicen Ok Que habrá un cambio temporal En la cadena de actualización Ok Nuestra segunda actualización Principal Atención a esto Llegará pronto Ok Y para prepararnos Para este hito En diciembre O sea que En diciembre va a ocurrir Este Esta actualización principal Escuchen bien No lanzaremos Una actualización De contenido En dos semanas Como lo hemos hecho Tradicionalmente Una vez que se publica La actualización principal Volveremos Al programa habitual De actualización De contenido Quincenal Entonces Me imagino que ellos Van a prever todo Van a lanzar este Una más Y se podrán Trabajar En la actualización Principal Que espero Amigos de Blizzard De verdad Se lo digo Encarecidamente Sea algo Bueno Ok La primera Recuerda que Trae muchos Cambios positivos Entre ellos El castigo de Silen Y todo Pero En la actualidad Necesitamos Como urgencia Señores Nuevos niveles De infierno Ok Ya Infierno 5 Se quedó En el pasado Ya Los enemigos Por muy fuerte Que lo quieran poner Parecen de papel Ya la gente Lo pasa Como si nada Necesitamos Nuevas Mazmorras Mis amigos Nuevos niveles Paragon Nuevos árboles Paragon Ok Necesitamos También Este Más aventuras En PvP O Necesitamos Clases Nuevas Mis amigos Entre otras Cositas Entonces Si quieren que este juego Sea por año Tienen que ya Si o si Meter Contenido Verdad Que la gente Diga Vale la pena Jugar Más Diablo Immortal Ok Entonces Dicho eso Mis amigos La actualización Ocurrirá El 22 de noviembre En horas de servidor Como ya todos sabemos Y aquí nos dicen De todo lo que va a pasar Ok Fusión de servidores O la 2 Recuerden que Si tú estás en un servidor Ya te sale un icono En la esquina Lo que hubo hicieron En el video pasado Donde Si tú Servidor Fue seleccionado Ya estás próximo A fusionarte Entonces aquí El 23 de noviembre Ahora es el servidor Lo van a hacer Recuerda Todas las recomendaciones Que Nos han dado Yo te lo he dado En los videos Ok Sudamérica Por lo menos Donde yo estoy ahorita Se van a fusionar Fiat de Vulcato Bicaptar Bixiu Mephisto Rama Y Navarra Estos se fusionan Estos se fusionan Ok Y ellos van a ir viendo Van a seguir Estudiando Si hay necesidad Aún más De seguir funcionando Entonces esto trae Nuevos jugadores Nuevos clanes Y eso De verdad que Salvaría un poco más El juego Porque Ya Sería interesante Participar Y batallar Con otros clanes Otras personas ¿Verdad? Que Es lo que Mayormente Está la gente Esperando Ok Por eso digo Y reitero Que ojalá que La nueva actualización Principal Sea algo Muy Pero muy bueno Entonces Pase de batalla La última temporada Antiguos guardianes Como ya dije El skin Parece Robux Parecen Que como siempre 40 rangos Recompensas Niveles Niveles que nos dan El evento Luna Ambienta Como siempre De vuelta Por unos segundos Mis amigos Ok Acá Va a ocurrir El 24 de noviembre Hasta el 27 Pero atención Con esto Como ya nos habían Hablado Que ellos Iban a darse Iban a darse Un tiempito Para lanzar La nueva actualización Principal Ya de 1 Nos están diciendo Que se va a dar Este evento Otra vez El 1 de diciembre Hasta el 4 Es decir Lo hacemos aquí Y pum Ya tenemos Esto listo Que se va a activar El 1 de diciembre Otra vez Entonces Esperamos Como siempre Las recompensas Recuerda Todo lo que va A la luna Famélica Obtener las bendiciones Las misiones diarias Y todo aquello Para obtener las bendiciones Cambiarla Por recompensas Entre ellas Cimeras Legendarias Pelas telúricas Entre otras cositas Ok Ok Se nos viene Este evento La tarea De exploración Del desierto De jaulería Del vacío Ok Entonces aquí Nos dicen Que caerán Troces meteoritos De escoria carmesí En el santuario Para comenzar Nuestra tarea De exploración De la naturaleza Localizar los sitios Donde se encuentra La escoria No dice En que fecha Va a ocurrir No dice nada De verdad Que esto está Muy raro Bueno no sé Será como El aviso De algo Ok Después viene Este evento Dice evento De tiempo limitado Noche exaltada Ok Entonces La oscuridad Se aferra ferozmente La escoria caída Y una luna Teñida Pinta el cielo Nocturno Con aura amenazante Un nuevo mar Se agite Y bla 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 Ok Hay que iniciar sesión Entre el 8 y 10 de diciembre Para desbloquear tareas Exploratorias Que si se completan Nos otorgarán recompensa Para ayudarlos En su próximo viaje Al escenario De nuestra próxima Actualización importante Ok Ok Déjame ver si entiendo Entonces Estamos hablando Que aquí va a caer Un meteorito Que vamos a hacer Ciertas cositas Y aquí nos hablan De escoria caída Entonces Este evento Señores Tiene mucho que ver Con este Ok Porque aquí Al hacer las tareas Y todo eso Es como un introductorio Y entonces Ahí nos explican Lo que hay que hacer Para las fechas Desde el 8 al 10 Y viene a ser algo Como el castillo De Siranga ¿Se acuerdan? Que antes del castillo Nos dieron una breve historia O sea Antes de la actualización Importante De aquella ocasión Y después Que hicimos Que conocimos Lo del evento Del castillo ¡Pum! Se nos vino La actualización importante Entonces aquí Van a hacer algo similar Porque nos dicen Que esto nos ayudará A nuestro próximo escenario De la actualización Que se nos viene Haciendo este Después Haciendo este evento Vamos a poder Disfrutar entonces Posiblemente De nuevos mapas Nuevas másmorras Y nuevas cosas ¿Ok? Entonces me parece interesante Dice que también El 14 de diciembre Podemos continuar Combatiendo el mal Y todo aquello Completando tareas adicionales Muy bien Me parece excelente Entonces Otro evento Escudos del hogar Eventos por tiempo limitado Y dice Aquí nos dan La explicación Entonces Esto va a ocurrir El 7 de diciembre A la hora del servidor ¿Ok? Y como siempre Los eventos Hacen ciertas tareas Los que nos pidan Y nos van a dar recompensa Entonces Corrección de errores Como siempre Espero que Oye Si Corrijan muchos errores Que hay en el juego Sobre todo En el PP Que siguen desapareciéndose Los personajes Los personajes No saben Ni con quien está luchando De repente Apareces muerto Ni supiste Que te mató ¿Ok? Al igual que Personajes que van cayendo En túneles Al igual que Personajes que tienen problemas Con los poderes Por lo menos Por lo menos en mi negromante Yo lanzo el golem Y no lo lanzo a veces Otros errores En el camino De sangre Que lo estoy haciendo Y de repente Aparece con Viloria O sea Cosas así como ese ¿Verdad? Me imagino Que sería por la cuestión De De la actualización Que se viene Y todo aquello Entonces Ocasione esos Errores Entonces Bueno Se hayan Corregidos Bien Actualización de Característica 36 nuevos equipos Les genero Mis amigos Aquí los tienes Para cada clase No te los veré Porque obviamente Sería el video Súper largo Sería cuestión de Verlos Analizarlos Y farmearlos Ok Nuevas builds Para nuestros personajes Castillo y Sirangar Se añadió Un cofre De alijo Y una armería Al pato De Castillo y Sirangar Perfectísimo Chéverísimo Ok Tenemos nuestro alijo Nos lo mudaron Para allá también Vamos a tener un alijo Vamos a tener nuestra armería Pero Vuelvo y repito ¿Dónde está La de las mazmorras? Es necesario Por lo menos Un herrero Y un identificador En las mazmorras Para así Evitarnos ir A los pueblos Y salirnos Del farmeo Ojalá Tome en cuenta Eso Por lo menos El espíritu Que al final Se mató Lo apareció Y así nos facilita El trabajo Bueno Mazmorras Y desierto Hemos ajustado La eficiencia De la experiencia De varias áreas En las zonas Asburg En el cementerio En el monte Sabay Para crear paridad En todas las zonas Bueno Habrá que ver Mis amigos Atributo De bonificación Familiar Esto sí Algo Interesante Ajustaron El atributo De bonificación De la familia De las piedras De reforja Mis amigos Recuerda que La mecánica Anterior Aquí nos dicen En un cuadro Era Que si por lo menos Tú en tus seis equipos Tenías Una misma familia Es decir Familia Del fuego salvaje Que es la del dragoncito Que te da una hidra Si completas Las tres La cuarta Te da La opción De invocar Una hidra Entonces Fíjate que Tenías la oportunidad De invocar Los dos por ciento A un cien por ciento De daño Y el cooldown Era de ochenta segundos Si lo tenías En dos Estos eran los valores Si lo tenías En cuatro equipos Estos eran los valores Ok Fíjate Si lo tenías En seis equipos La probabilidad Era el doce por ciento A un ciento cincuenta por ciento De daño Y el cooldown Era de Este Esta cantidad Ahora Con el parche Vas a tener La misma posibilidad De invocación Pero Nerfearon el daño Y tú dirás ¿Por qué luchos Nerfearon el daño? Porque el cooldown Señores Se redujo Así de sencillo Es decir Que si yo tengo Por lo menos En tres piezas X familia Por lo menos La del dragoncito Que me invoca la hidra Tengo seis por ciento De probabilidad De invocarlo Me va a dar Me va a dar De cien por ciento De daño Pero voy a tener Un cooldown De veintisiete Segundos Imagínense Se redujo De ochenta Veintisiete Segundos Ahora si lo tengo En los seis equipos Voy a hacer igual El mismo daño El cien por ciento Doce por ciento De probabilidad Pero miren el cooldown Trece segunditos Nada más De enfriamiento Que tiene Para poder invocar Esto Está muy bien Sobre todo Si estamos atacando En masa Puedo invocar X cantidad De hidra Y voy a tener Un cooldown Muy muy bajo Entonces el daño Por eso Lo reducen Amigos míos Entonces imagínense En otras familias También Con familia del expolio Que explota cadáveres Entonces El nigromante Le vendría Muy bien Ok Si van matando Bichos Y van quedando cadáveres Entonces tengo Más probabilidad De hacer explotar Esos cadáveres Si es con las hidras Más posibilidades De invocar las hidras Y así sucesivamente Amigos míos Ok Aquí están las notas Del desarrollador Explicando De todo el proceso Entonces Vamos a otro punto Establecer directorios De elementos Los jugadores Ahora pueden ver Todas las posibles Caídas de elementos Del conjunto Desde una mazmorra Respectiva A través de un nuevo Directorio agregado Al códex Y al menú Previo A la mazmorra Ok Entonces Con este directorio Vamos a tener Más facilidad Nosotros ¿Verdad? Este directorio Agregado al códex Para Ver las posibles Que haya De los elementos De conjunto En la mazmorra Respectiva Eso está bien Parece interesante Bueno Más facilidad Para el jugador Mis amigos Ya lo saben Entonces en el códex Ya Podemos visualizar Previamente Las cosas Selección de dificultad De infierno Vamos a ver Que dice En el menú En que los jugadores Seleccionan Dificultad infernal Para jugar Ahora También mostrará Una clasificación De combate Recomendada Además de un nivel De modelo Recomendado Para cada dificultad Infernal Normal Yo veo que No es tanto Así Pero bueno No sé Qué opinas Tú amigo Mío Entonces Esto Es todo Lo que trae La mini actualización Mis amigos Entonces Qué opinas Tú Sobre todo Esto que se nos Viene encima Esperamos De verdad Que la actualización Principal Valga la pena Qué opinas De la skin Que están dando Por el pase De batalla Y bueno Era la información Que te quería traer Mis amigos Entonces Recuerda Suscribirte Al canal Dame like Si te gustó El video Y comenta Qué te parece Todo esto Ok Entonces Se despide Tu amigo Lucho Hasta otro Video Bye Bye